Carlos Alberto Oviedo Bueno, yo vi la inauguración del 3 de octubre del 59 en la tarde fue contra Andes Talleres el resultado fue 3 a 3 y después bueno, qué te puedo decir, el santo con Pelé no sabes lo impresionante claro, porque no estaba la tribuna alta no estaba la tribuna alta pero no sé, la gente agolpada en los pasillos creo que nunca ha habido tantísima gente eso fue una... y escúcheme, qué significa el estadio Policiano Gambarte para usted qué sensaciones tiene fue un logro grandísimo yo conocí el potrero mi viejo me llevaba de chiquitito fue... fue tremendo pasar de aquello el grupo pasó de la peor cancha de Mendoza tan es así que le decía el potrero a la mejor era lo mejor que había tan es así que bueno después con los años posteriores los nacionales San Martín y Gimnasia lo juegan acá en Godicruz realmente fue una cosa y lo que costó lo que costó fue una gran... una gran jugada de un ex dirigente de don Francisco Bianchi que él... él hizo todo para que estos terrenos fueran de... fueran de Godicruz estoy hablando 60, 70 años no sé qué pero fue más o menos en esa época que él hizo todo cuando yo estuviera los terrenos y después la gente hay... yo no sé si alguien tendrá la... hay una... donde se... se pedía la colaboración de la gente lo figuraba vos suponés te daba 100 en el otro 200 en el otro 50 y está el listado de toda la gente que colaboraba para... para la compra para... para hacer compras de cemento de hierro Sergio Herrera socio vitalicio número 728 sobrino de nuestro querido tío negro Godoy el goleador máximo que tuvo Godicruz quisiera volver al Gambarte porque en esta... en esta cancha se hicieron muchos... eh... tuvimos muchas alegrías y no podemos dejarla... eh... que quede en el olvido por eso... quiero colaborar con la gente que pueda a los efectos de que... podamos volverla... tener alegría para volver a ver jugar algunos partidos acá en este estadio... eh... nos queda muy lejos a personas que... que tenemos cierta edad ir al estadio... y hay mucha gente de mi edad que no puede ir porque... tenemos que dejar el auto a... a lo mejor a un kilómetro de ahí ir caminando y nos es muy incómodo por eso quisiéramos tener la alegría de poder por lo menos ver algunos partidos en nuestro querido estadio ¿qué le pediría a la comisión del club? le pediría a la comisión del club que... en primer lugar le agradezco lo que están haciendo por Jodicruz pero que... si nos pueden ayudar un poquito más para que podamos... eh... los años que nos quedan vivir esta hermosa realidad de jugar algunos partidos en el estadio se lo vamos a agradecer siempre al señor Matur y...